Vámonos de inmediato al resumen de las noticias de este día aquí, en el Puerto TV en Noticias. 36 funcionarios fueron suspendidos por no declarar su patrimonio. Señores, tantas veces que se lo dijimos, que hicieran su declaración porque Abinadero no estaba fácil con eso. Ahí están 36 funcionarios suspendidos. En un momentito, en este mismo programa, yo les voy a leer los nombres de esos 36 funcionarios que fueron suspendidos por no realizar su declaración jurada. Usted escuchó bien, 36 funcionarios, no de los viejos, de los que Luis Abinader nombró en su gobierno, lo ha suspendido porque ellos no han hecho declaración jurada. ¿Y por qué no lo han hecho? Bueno, eso sabrán ellos, lo que sí que ya están suspendidos. Y si no lo han hecho, porque tienen un obstáculo, ese obstáculo ellos lo van a vencer rápidamente porque, mientras tanto, están suspendidos. Pero si no hacen la declaración jurada corriendo, Luis Abinader lo destituye, señores. Ay, 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 hay 36 funcionarios suspendidos. Entonces, compras y contrataciones ya depositó documentos del caso Kimberly en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción. Ahora lo que esperamos es que ese departamento haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Sí, hay señores, circula una nueva moneda de 10 pesos. Una nueva moneda de 10 pesos ha sido puesta a circular en la República Dominicana. Ahí está. Antes, señores, cuando yo estaba en la adolescencia, cuando yo era adolescente, no se hablaba de moneda de 10 pesos. Se hablaba en ese tiempo, en República Dominicana, de monedas, de un centavo, de cinco centavos, de diez centavos. De veinticinco centavos y de cincuenta centavos. Esas eran, en el pasado, las monedas que existían en el país. Pero con el tiempo se ha devaluado tanto el peso dominicano que la moneda de un centavo se ha convertido en moneda de un peso. Y las papeletas de cinco pesos han desaparecido para ser monedas de cinco pesos. Pero también ocurrió con la de diez pesos, que ahora son monedas de diez pesos. Así es, así es que está el país, señores, con monedas de diez pesos, nueve cintas en República Dominicana. Y esto, la devaluación de la moneda, como que también cambia una generación y hace cambiar el lenguaje, porque antes se hablaba mucho de centavos en este país, pero ya de centavos no se habla. Todavía en Estados Unidos se habla de los centavos y se devuelven los centavos. Aquí imagínense, ¿cómo se le devuelve aquí un centavo a una gente? ¿Cómo? ¿Cómo se le devuelve un centavo a una gente si ya esa moneda no existe? Pero ya tenemos ahí una nueva moneda de diez pesos oro dominicano y diez años de cárcel a un pastor evangélico por violar una niña en la romana. Bueno, así anda la cosa, mi hermano. Estudiantes aprenderán sobre la Carta Magna a través de la Cátedra de la Constitución. Qué bueno que van a preocuparse para que los estudiantes aprendan de la Constitución. El COVID-19 ha generado un enorme estrés fiscal en las finanzas del Estado. Es de la finanza de toda parte del Estado y de verdad. Señores, rebajan de cincuenta a treinta años la condena a un homicida dominicano allá en Panamá. Veinte años se le rebajaron a su condena. Así que no se puede quejar. Debe darle gracias a Dios que le rebajaron esa condena. A treinta años, de cincuenta a treinta años. Fue prácticamente la mitad que le tumbaron a este ciudadano que hizo ese desastre allá en Panamá, donde tantos dominicanos buenos están viviendo. Señores, quedó tan disfigurada que no se atreve a mirar su propio rostro. Es el caso de Yokairi, la joven que fue agredida con este líquido llamado ácido del diablo. Luis Rodolfo Abinader suspendió treinta y seis funcionarios que no declararon bienes. Ahí, bueno, bueno, ahora están ellos corriendo, buscando sus papeles. Los televisores, los artículos más buscados. Este viernes negro. No, pero precisamente, señores, había que aprovechar los televisores y todo lo que uno necesitaba. Más de seiscientos choferes se han contagiado con el COVID-19. Esos son choferes de Conatra, según dijo Antonio Marte. Registran ochocientos cincuenta y cinco casos nuevos de coronavirus y seis muertes. Entonces, bueno, está adelantando la cosa en este país. Abinader gana crédito público en solo cien días. Esperemos que siga ganándolo, pero que se vean las acciones, ¿verdad? Ah, el tránsito en el país, contaminación y seguridad, preocupación grande por el tránsito en la República Dominicana. El caso Odebrecht se libra en dos frentes de batalla, esperemos. Está el caso de los sobornos que pagó Odebrecht en República Dominicana de noventa y dos millones de dólares. Y está el caso del archivo definitivo que ahora se está peleando en los tribunales. Abinader ayudará a los cabildos sin importar partido. Ojalá que sea así y que le dé el dinerito que le corresponde a cada uno suficiente para que estos cabildos puedan hacer. Pero además, que se vigile bien, que se vigile bien cómo se utilizan esos recursos y el manejo que se da. Ayuntamiento del Distrito Nacional aprueba ordenanza para aumentar densidad habitacional. Bueno, esperemos a ver en qué para esa cosa, caballero. Hay una información desde Haití que dice que se están anunciando que preparan el calendario electoral para los comicios del 2021. Por eso no es que preparan el calendario, que digan ya las elecciones son de tal fecha. Yo no entiendo qué tanta vuelta que están dando. Bueno, que si vuelta, mi hermano, eso es vuelta y vuelta y vuelta y no dicen nada. No quieren elecciones, pero ven acá. Y entonces, gracias, muchas gracias a la gente que a esta hora está en sintonía, a los que están ahí en el chat. Buenos días a Luis Alejandro Pagán Tavares y muchas gracias a José de la Cruz y a Antonio Acleto. Gracias por estar con nosotros, a Santa Jiménez Durán, Guillermo Rodríguez allá en Filadelfia y a todos, a todos los que dicen presente a esta hora aquí en El Puerto TV. Gracias por ver el video.